Apaguen el celular Aquí no hay wifi, me cae Atentas, atentos La otra canción ya va a empezar Mejor no lo apaguen Si están viendo esto, esto es la otra canción ¿Cuándo vienes a cantar a la canción? Queremos saber de la canción De una otra canción popular mexicana, del mundo De una canción alternativa De la que ha resistido, persistido A lo largo de la historia reciente Ciertos refugios, altares, nichos Esta canción, esta otra canción popular Desde aquí, desde la Ciudad de México Junto con creadores e intérpretes De esa canción que se ha atrevido A hablar de lo indecible De los cantares que han logrado Desde el bienhacer, el expresar a través De distintas estilísticas, formas, géneros De la canción, sentimientos Reivindicaciones auténticas Anhelos verdaderos de cancionistas Juglares, rupestres, roleros Trobadores, hacedores de canción Que de manera, digamos, independiente Autónoma Han desarrollado su obra A una contracorriente Canción que pensamos que no existe O que no existe Pero que existirá Bienvenidas, bienvenidos Comenzamos Apaguen el celular Apaguen el celular Que aquí no hay wifi Me cae Atentas, atentos La otra canción ya va a empezar Ya va a empezar Música Cuando vienes a cantar a la casa 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 La gente en general ha de pensar que lo que tú dices en alguna entrevista, que ya toda nuestra información está ahí, en los artistas, en su genialidad. Y tú dices algo muy hermoso, que dices, bajar la información, ponerla ahí. Sí, pues primero muchas gracias por la invitación. Encantado. Estoy como muy contenta de conocerte, de estar aquí. Y de verdad a compartir con este equipo, que ya nos hemos encontrado algunas veces más. Mira. Y es muy bello. Y pues sí, yo lo creo eso. Fíjate que conforme fue pasando el tiempo, yo creo que fui aprendiendo eso, que el talento, más bien creo que los creativos, es bajar información. Porque a veces el ego nos llega a traicionar y pensamos que el talento está dentro de nosotros y que nosotros somos los geniales y que a donde vamos nos va persiguiendo el talento. Yo creo que a veces estamos en momentos precisos y creo que es algo muy importante estar trabajando para que te llegue esa creatividad y para poder bajar esa información. Yo digo que nos cojan con las manos en las musas, ¿no? que nos agarren con las manos, pues no en las masas, o más bien para las masas. Yo digo que tu historia no es canciones sin miedo. Pero hay toda una historia de dónde viene, de dónde empiezas a copiar esa manera de entender. Yo trabajé muchos años, ahorita te decía fuera del aire, trabajé muchos años tocando en bares. Yo estudié en Saltillo, en la normal superior del estado de Coahuila, y estudié en la superior de música de allá de Saltillo. Entonces, pues lo que me alcanzaban a dar mis papás era como para la casa de asistencia en donde estaba, ¿no? Pero pues siempre te antojan más cosas y hacer y salir y conocer, entonces no me alcanzaba ese dinero, ¿no? Que era pues lo justo y que yo agradecía mucho, ¿no? Y era como contado, era como para la combi de ida y de regreso y listo, ¿no? Ya no necesitas más porque necesitas ir a otro lado, o sea, tú para tu casa y a la escuela. Pero esa edad es como querer hacer cosas, ¿no? Entonces me di cuenta que podía tocar en bares y empecé a tocar primero solo los miércoles, y luego de miércoles y jueves, y luego llegó un momento en que tocaba martes, miércoles, hasta el sábado. Entonces duré años, años trabajando, pues tocando covers. Me acuerdo que me pagaban 200 pesos por dos horas y a veces eran tres. Y para mí se me hacía así de, ojo, me están pagando un montón, ¿sabes? Y todavía pagaban mi taxi de regreso. Literalmente covers, ¿no? Sí, literal. Yo le digo, fíjate que a mí covers no sé dónde hay en la palabra, lo he intentado, y como que me cuesta un poco, yo siempre digo, hacerle como honor a las canciones. Es como un sinónimo de copia, ¿no? Vas a escuchar casi a lo original, ¿no? Una rolita, mi niña. Una rolita. Una o dos o así, tres, muchas. Órale, sí. Vivir Quintana, aquí mero, la otra canción. Fue en esa casa de la esquina, la de ladrillos tornasol, La de las flores, bugambilia, donde la vida me encontró. Pasé las tardes más bonitas, entre parcelas de algodón. En cada luna de mi infancia, dejé escondida una canción. Limón, azúcar y sandías, antes de otoño eran manjar. Cuando me acuerdo de esa vida, me agarran ganas de llorar. Siempre la música perfecta, giraba en torno a mesa y la oía mi papá. Mientras, contando a las estrellas, con mágica certeza, la voz de mi mamá se oía. Y mis hermanos, con su risa, le dieron magia a aquel hogar. Me agarran ganas de llorar, dejé la calle de Galeana, la voz del viento me llamó. Me enamoré de una guitarra, de su sonido y de su amor. Nunca me olvido de mi tierra, de mis paisanos y su andar. Si en otros cielos yo cayera, que me regresen a mi hogar. Siempre la música perfecta, giraba en torno a mesa y la oía mi papá. Mientras, contando a las estrellas, con mágica certeza, la voz de mi mamá se oía. Y mis hermanos, con su risa, le dieron magia a aquel hogar. Cuando me acuerdo de su vida, me agarran ganas de llorar. Cuando me acuerdo de su vida, me agarran ganas de llorar. Ya empezamos a hablar y... Ya estábamos en grabado. Estábamos ya de las camisetas y las playeras de Chicali, mira yo... Esto, si estoy loca. Es que nos regalan playeras, nos agazajan, ¿no? Y pues yo trato de cambiarme cada que puedo para usarlas todas, ¿no? Sí, eso es muy bello. Ranchero Azul, mi niña. Háblame un poco de ese concepto que es la primera vez que lo escucho. Ah, porque yo lo hice, lo hice con unos amigos. Eso, cuéntanos un poquito eso. Es que fíjate que como siempre te están etiquetando y te están pidiendo, pero ¿qué género es? ¿qué género es? Y hacemos tantas ya vueltas, ¿no? Que ya es como la música indie con no sé qué, indie con albahaca, ¿no? Entonces, un día platicamos con unos amigos y me decían, es que tú haces como regional, pero con otras narrativas, como más contemporáneo. Entonces estábamos, pero es que qué género sería. Y precisamente era para una convocatoria, ¿no? Y entonces llegamos al género El Ranchero Azul, que era como el blues del regional, ¿no? Por eso. Blues del regional. Porque es lírica popular, es folk lo que tú denominas folk. Sí, yo crecí escuchando mucha música ranchera, mucha norteña, muchos corridos, ¿no? Pero hay un momento en que te das cuenta que Rosita Alvírez murió. Sí, la mataron. No murió, la mataron, la asesinaron. Fue víctima de un feminicidio. Bien dicho. Y entonces, bueno, está Rosita Álvarez. Hace años, yo tengo trabajando casi cuatro años con compañeras privadas de su libertad física por haberse defendido a su agresor. Entonces se me hace como una ironía muy grande que son compañeras que pudieron ser víctimas de feminicidio, pero se defendieron y las metieron al bote. Entonces es como, en México hay una compañera que le pusieron exceso de legítima defensa. Es como, o sea, sí, defiéndete, pero no te defiendas tanto. Porque si te defiendes mucho, pues vas a lastimar a tu agresor y ahí sí hay problema. Pero si el agresor te lastima a ti, no hay problema, porque no existen leyes que realmente se ajusten a que haya una justicia para las víctimas. Entonces todo en mí entró, Paco, porque yo tuve una amiga que fue víctima de feminicidio cuando estaba estudiando. Entonces a mí me rondó la idea todo el tiempo, como que entró un tiempo en que me dio como la obsesión de pensar en la escena y en la escena, porque ella fue revictimizada en los medios de comunicación, porque salió su fotografía. Y para nosotros fue como muy fuerte verla así, ¿no? En las noticias y aparte decía que era como que ella estaba enamorada del agresor. Y no, fue todo mal manejado. Entonces yo me quedé pensando, ¿qué hubiera pasado si ella lo hubiera matado a él? Y me rondó la obsesión de, ¿y qué hubiera pasado si ella, este... Yo antes decía, y pido perdón por eso, porque decía, ¿qué pasaría si se hubiera defendido más? Y después descubrimos por el peritaje y todo que se había defendido hasta la muerte realmente, ¿no? Entonces, empecé como a investigar mucho de eso y me di cuenta que hay muchas mujeres así en México, ¿no? Entonces digo, bueno, a lo mejor no lo hubiéramos ido a visitar a la funeraria ni lo hubiéramos ido a visitar al panteón, lo hubiéramos ido a visitar a la cárcel, ¿no? Porque en México eso sucede. Entonces hice un proyecto de corridos mexicanos, de diez compañeras, de diez historias verdaderas que sucedieron aquí en México, que han estado o estuvieron privadas de su libertad física porque les pasó eso. Y tengo... Yo creo que este año ya saco ese disco que se llama Cosas que sorprendan a la audiencia. Te digo, es un proyecto que logré hacer con un estímulo que se llama el PECDA, que es el programa de estudios del estímulo a la creación y al desarrollo artístico. Es una rolita. Órale, uno de los corridos te voy a cantar. Venga, venga. Soy la culpable de esta osadía La que a su esposo mató a su ley Ya nada importa si estoy con vida Mas por defenderme la pagaré Él era el padre de mis tres hijos El más cobarde, el más traidor Fingió cariño a la más chiquita Rompió su cuerpo y su corazón Fue una mañana Con frío del norte Nadie sabía Solo mi Dios Busqué el momento para darle aire Cuando estuvimos solos los dos Ya avisé y ya llegó Ahora sin la policía Les urge dar el reporte De mis manos con su sangre Ay, qué ironías de la vida Ahora llegaron con prisa Hoy yo estoy presa Y digo presente Cuando mi nombre escucho nombrar Encabezando estoy esa lista De las que matan Por libertad Adiós mis hijos Me voy tranquila Crucé la línea Allá del penal Ay, nos veremos En los visitos Y si no vienen Sabré esperar Yo avisé Y ya llegó Y ya llegó Ahora sin la policía Les urge dar el reporte De mis manos con su sangre Ay, qué ironías del destino Ahora sí estaban al tiro Tu canción ¿Cómo te diré? Creo que proviene De toda esa experiencia Que has tenido Desde los famosos covers Hasta que de alguna forma Descubres esa Esa posibilidad De decir otras cosas En las canciones Yo creo que algunos Venimos de lo que yo llamo La otra canción Popular mexicana O del mundo De Conchita Michelle De Judit Reyes De José de Molina Ay, Judit Cómo ha sido mi inspiración Para estos corridos Y ha sido la inspiración De un montón Yo agarraba Sus cancioneros Fotocopiados De mimeógrafo Y como no me acordaba De las melodías Yo le ponía Melodías a sus canciones Ay, yo también he hecho eso En los cancioneros Que digo Ay, quién sabe cómo será ¿Quién sabe cómo será? Vamos a ir a un viaje Digamos Cibernético Virtual Hacia un espacio Donde Le hemos llamado Refugios Altares de la canción Nichos Se llama El Ojalá Vamos a ver Nada más Y nada menos Que al maestro Armando Rosas La otra canción La otra canción La otra canción La otra canción ¡Gracias! Pues fíjate que a mí me tocó los últimos años del Comité de la Nueva Canción, ¿no? Este, Antar, López, Nayeli Neismi... Claro. Y son espacios formativos porque yo estaba muy chavo y finalmente vas aprendiendo el oficio de ver a tus colegas, ¿no? Entonces para mí fue formativo y me permitió acceder a lugares importantes que de forma solitaria no hubiera podido. Por ejemplo, hacer, no sé si hicimos uno o dos auditorios nacionales, ¿no? Hicimos una razón para juntarnos y otro espacio que ya no recuerdo bien. Pero bueno, poder desde muy joven acceder a esos espacios reservados como para las grandes personalidades. Esos lugares de los que hablas que no precisamente son estos nichos, estos altares de la canción a los que nos referimos nosotros. Lugares como el Ojalá, como el Alicia, como el Sindicato Rupestre. ¿Cuál ha sido tu forma de salir, de vender tus discos, de cómo entrarle al mercado, desde tu mirada como compositor? Bueno, pues finalmente tu pregunta nos regresa a esas organizaciones, ¿no? Finalmente todas estas personas con las que tuvimos oportunidad de coincidir, Oscar Chávez, tantos otros, pues ya tenían como que un camino alternativo y al que finalmente nos sumamos, por ejemplo, Pentagrama, ¿no? Que ahí estaba muy presente Oscar Chávez, pues mi primer disco sale en Pentagrama. Claro. Nosotros por otro lado también nos organizábamos intentando hacer organizaciones, por ejemplo, la de los Cantantes Errantes. Los Cantantes Errantes. Varios compañeros allí estuvo, Carlos Arellano, Rafael Catana, Arturo Mesa, que sé que va a venir por acá, Gerardo Estizo, digo, perdón, Gerardo Enciso, ¿verdad? Toda esa banda que finalmente nos hizo conocer nuestros trabajos y pues llevabas, ¿no? El de Guadalajara te llevaba a Guadalajara, el de tal lugar te llevaba y tú igual generabas aquí espacios donde toda esa banda venía. Choluis también estuvo ahí, que ahora vive en Madrid o en Sevilla, está en Sevilla, ¿no? Pues mucha banda ahí coincidimos y seguimos finalmente trabajando y haciendo cosas todavía, ¿no? En toda revelación habita lo que ignorabas, también lo que adivinabas. En total fermentación apoyado en mi intuición, todo lo aprendí en la calle. De mi madre fui el tercero y el hijo de un carpintero, que soñó ser Pedro Infante, todo lo aprendí en la calle. Ni profeta ni diletante, soy hijo de un carpintero que soñó ser Pedro Infante, todo lo aprendí en la calle. Ni profeta ni diletante, soy hijo de un carpintero que soñó ser Pedro Infante. Fui chamaco muy inquieto. Fui chamaco muy inquieto. Me incliné por la vagancia, me gusta el mar y su fragancia, de mi pena es mi consuelo. La guitarra me hizo diestro, me ayudó con la ecuación, mucha fiesta también duelo. Y en medio de ese misterio, nació mi primer canción. Fui chamaco muy inquieto. Fui chamaco muy inquieto. Que soñó ser Pedro Infante. Fui chamaco muy inquieto. Seguro todo. Salí del barrio y su pobreza. Conozco el mundo y su belleza. Aquí y allá los mismos lodos He comprendido de algún modo Que en esta tierra caníbal Como el trovador decía Si el mundo es una moneda Que nunca falte la poesía Todo lo aprendí en la calle Ni profeta, ni diletante Soy hijo de un carpintero Que soñó ser Pedro Infante Todo lo aprendí en la calle Ni profeta, ni diletante Soy hijo de un carpintero Que soñó ser Pedro Infante Y me hablabas de Letty Servín Letty Servín como la quiero Ha sido una maestra Ella fue la primera cantautora En la Ciudad de México Que me abrió su corazón Así, su casa, su corazón Sus enseñanzas Y ella me enseñó algo bien bonito Fíjate que yo acabé de llegar aquí Pues empezaba a tocar como en festivales En bares, así en cosas Ya como mis canciones Y nos topamos en un festival de cantautoras En Coyoacán precisamente Y entonces llegó una persona y dijo A ver, cantautora, si traen disco Denmelos para ponerlos en la mesa para vender Y yo fui la única que no traía Y me dijo Letty ¿Por qué no traes tus canciones? ¿Por qué no traes tu disco? Le digo, pues es que no, no, no Yo no estoy, pues medio ahorrando Pero no me sale para grabar un disco Es súper caro, ¿no? Y me dijo Pero tienes una compu en tu casa Y yo, sí Y un micro Y pues micro de estudio, ¿no? Y me dice No, un Manos Libres O un micro así Le digo, sí Y dice Bueno, grábate tú lo mejor que puedas Lo más limpio que puedas Y eso vende eso a la gente Porque la gente lo que quiere es tener tus canciones Y seguí su consejo Me puse a grabar unas maquetas ¿No? Que por ahí anda ese disco Entonces yo hice la foto de la portada La contraportada Fui a esta Plaza de Tecnología A comprar mi torre de CD Y entonces me puse a quemar esos discos Fui a hacer las calcomanías para pegarse a los sobres Entonces hasta eso los hice muy bonitos Y vendí como tres mil copias de ese disco Que estuve queme y queme y queme Todos los días son las No sé si gastaba más de los que lo que vendía de discos Pero fue una gran enseñanza No fue una gran enseñanza Hoy te tengo la fortuna de estar grabando ya en un estudio Ya como profesionalmente Que es otra onda y otro sonido Pero también ese sonido de grabar Y entonces se llama mi disco Es canciones hechas en casa Fíjate, está algo bien bonito Con lo que hay Con lo que hay Con lo que hay Es muy particular y muy bonita Que he visto ahí que han subido hasta videos Con esos audios Entonces a mí también me gusta eso Yo no entiendo a veces ahí Te decía Pues cada quien trabaja como quiere Y como puede Y como la vida le da Yo veo luego cantautores o cantautoras Que bajan su música Porque es que no estaba bien grabada Pero es que ese sonido era único Y a mí me han dicho Es que me gustaba más la versión del primer disco Y yo pues el primer disco fue el que grabé Ahí en mi compu Ahí en el clóset Me ponía así de Para que no hubiera ruidos Y bien bonito Ahí lo tengo Te lo voy a traer un día Por favor Por favor Sí Pues una rolita Una rolita más Aquí en la otra canción Vamos a cantar en las luces de la tarde Venga Qué sorpresa de encontrarte En las luces de la tarde Respirando en un recuerdo A un parpadeante en mi memoria Qué alegría da escucharte En los pájaros cantantes Y en los puntos cardinales ¿Dónde han faltado nuestra historia? Y ya ves Yo no vine a demostrarte nada Porque demostrarnos Y eres Y disfraza Lo que somos En verdad Yo no quiero enamorarte Yo quiero que te reconozcas Y que cuando te descubras Yo ser tu cielo Tu paloma Yo no quiero ser tu sombra Yo solo quiero acompañarte Que tus mares infinitos Se conecten con mis ríos Conocer a tus amigos Y juntarlos con los míos Yo no quiero acorralarte Yo quiero verte Yo quiero verte entre gaviotas Conocer tu disidencia Respetar tu independencia Sin ponerle nombre al ruido Que provoca tu existencia Yo no quiero que me llores Aunque yo llores Aunque yo llore por tu ausencia Y si algún día de suerte Se te ocurre Quererme Yo ser tu futuro Oh presente Yo no quiero enamorarte Yo quiero que te reconozcas Y que cuando te descubras Yo ser tu cielo Tu paloma Estamos hablando de De que bueno Hay compositoras Compositores que Que siguen Jóvenes, jóvenes Que siguen hablando Incluso desde una Desde el amor posesivo Desde la Incluso la idea esa Del príncipe azul Si no eres mía No eres de nadie Exactamente Pero precisamente Bueno hay La emergencia Digamos Yo diría De una canción Esta canción De la que tú hablas O no de la que tú hablas En realidad En la que tú has entrado Por una serie de razones Yo recuerdo Yo recuerdo mucho Alguna entrevista tuya En donde hablas De la emergencia De que Mon Laferte Te dijo Mira una canción Y que en un día Y yo le dije a mi mamá Ya voy a ir a estarme Un mes con ustedes Y me llevé una maletota Y la guitarra Y llevaba mi interfase Y mi compu Para grabar allá Y todo Y el día que llegué Ese día me hablamos Así íbamos bajando La maleta del coche Y dijo Oye mi amor Fíjate que voy a tocar En el Zócalo Y me encantaría Hablar del feminicidio ¿Cómo ves? Tú no tienes una rola Que habla del feminicidio Y le dije No tengo como tal Pero la puedo hacer Y me dice Pues ¿Cómo ves? ¿La haces? Y le digo Sí, claro ¿Para cuándo la quieres? Dice Para hoy en la noche Y yo Ay qué bárbara Y dijo Lo que pasa es que Ya va a ser el 7 Fue como el 20 de febrero Más o menos O un poquito antes Y dice Y es para el 7 de marzo Que va a ser el festival Ahí en el Zócalo Y yo la tengo que mandar Al equipo, a la logística Para que hagan unos visuales Y ella fue muy bella Te voy a decir por qué Paco Porque Ella confió totalmente En lo que yo le iba a dar Así Ella ya había escuchado Los corridos Que yo estaba haciendo Tuvimos oportunidad De acercarnos Y yo de decirle Lo que De la música que hacía Le canté unas canciones Y me dijo un día Deberíamos de hacer algo juntas Pero yo cuento En las entrevistas Que en México Tenemos eso como Ya es como ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ya es un A ver cuándo Nos echamos unas chelas ¿No? Y eso es más probable Que no suceda Entonces me gustó mucho Como haber recibido Esa petición ahí Y hacerla ahí En casa de ellos En el patio En el jardín Y cuando la estaba haciendo Pues ellos se dieron cuenta De todo este proceso creativo Que nunca habían visto Siempre era de lejos O yo les platicaba Por teléfono O les decía Ay, escribí una canción Les mando el audio Como puede que lo hayan escuchado Como que no, ¿no? Entonces Pero esa vez Estuvieron ahí Y mi mamá me preguntó Que pensaba yo Que iba a pasar con la canción Y te soy sincera Y yo le dije La verdad Le dije Mira, pues yo Creo que a lo mejor Puede salir en algún periódico O en las noticias Un día Y listo ¿Sabes? No pensé que fuera a pasar Todo lo que ha pasado Alrededor de la canción Que en todos lados se toquen Que en todos lados se canta Es como una emoción doble ¿No? Es como un oxímoron Es una dulce tristeza Porque claro Qué bonito, ¿no? Que la música crezca Y que vaya de boca en boca Y que esté dentro del pueblo Y que se cante tanto en las calles Pero qué tristeza Que sea por lo que Por lo que se Ha como Hecho de cada una de las personas ¿No? Que es este problema tan grande El feminicidio que hay en México Y en Latinoamérica Y en el mundo Yo coincido contigo en eso De que estas canciones Ciertas canciones Que son de amor Que hablan del dolor De la tragedia Etcétera Tienen que dejar de ser Digamos Vigentes Claro Tienen que pasar a la historia Como muchas canciones Que ya Nos han avasallado Desde el mercado Así es Pero en realidad Lo que dicen La sincronicidad De los hechos Lo que De pronto Y además Por supuesto Más allá de esa sincronicidad En realidad De la empatía O de las empatías distintas De tu historia ¿No? Y por supuesto Supongo Estoy seguro De Mon Laferta ¿No? Un cierto vínculo Sí Aparte Ella Cuando yo le platiqué Lo de los corridos Me dijo Yo también estoy trabajando Con compañeras privadas En libertad física Pero en Chile Entonces eso nos conectó mucho Entonces empezamos A darnos cuenta Que teníamos esa preocupación Por la violencia de género Que no se nos olvide Que no se nos olvide Que no se nos olvide Vamos unas cápsulas Para la memoria Vivir Para que no se nos olviden Tantas cosas Tantos De dónde venimos ¿No? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Concepción Michel El 24 de mayo De 1899 27 de diciembre De 1990 Conocida como Concha Michel Fue una cantante Compositora Activista política Comunista Dramaturga E investigadora mexicana Que publicó varios estudios Sobre la cultura De las comunidades indígenas Y fue una de las pocas mujeres Que se desenvolvió En el género del corrido Fundó el Instituto del Folklore En Michoacán Y fue una de las primeras Coleccionistas de folklore Y protectora De las tradiciones Del pueblo mexicano Tengo la impresión De que Milo De los nacos Me la presentó En el local De las costureras Durante alguna jornada De solidaridad Que se hacía mucho En aquel local Cercano al metro San Antonio Abad Sobre calzada de Tlalpan O quizá Solo lo imaginé Conchita Michel En esta ciudad La mentira es plato De todos los días Deprisa se mueven Hombres mercancías Sus manos ocultan Tras la luz del oro Un viento de plomo Nosotros somos estudiantes De la Escuela Superior De Música Muy cerca de acá Y nosotros Empezamos a hacer Música Con los instrumentos Que teníamos Nosotros no inventamos El long plug No, ustedes inventaron No, no es cierto Eran los instrumentos Eran los instrumentos Que teníamos Javier Platas Tenía el cello Javier Guillén El violín Mario Mota Así sea pedida Mario Mota El clarinete Y bueno Otros tantos Que pasaron Por la camerata Fue aquí Se gestó Aquí en Fernández Leal En la Escuela Superior De Música Y paralelamente Yo tenía relación Con algunos amigos Y Nacho Alfonso Fue el que Se le ocurrió La idea De presentarme Con Katana Entonces fuimos A su casa Fuimos a su casa Oímos mucha música Bebimos cervezas Y me dio unos textos Que yo musicalicé Y que están En mi primer CD Y a partir de ahí Se empezó A establecer Esa relación Con los Con los amigos Rupestres Entonces En ese tiempo No nos llamábamos Camerata Rupestre Era Ensamble Acústico Camerata No sé qué Pero en el contacto Con ellos Pues decidí Que Un buen pretexto Para ponerle Armando Rosas Y la Camerata Rupestre Pero tú eres Más que un rolero Más que un Hacedor de canciones Más que un rupestre Eres Eres un músico En el sentido estricto A mí cuando me preguntan ¿Tú qué haces? Yo hago rolitas Hago rolas No soy músico Ni poeta Más bien Hago rolas Pero Finalmente Si es cierto Eso Me pude Graduar Como compositor Aquí En la Escuela Superior De Música Bajo la La Tutoría De Arturo Márquez Que es un Gran compositor Y siempre estaría agradecido Con todo su Respaldo Y su conocimiento Pero finalmente El centro de gravedad De todo mi trabajo Es la canción Las obras que hago Eventualmente Para orquesta Recién acabo De terminar Una suite Para Coro Y orquesta Ahora a ver Quién la toca Pero finalmente El centro de gravedad Es la canción Y a partir de ahí Surjo El violín El violín Fue un evento Hasta el momento Fue la segunda Creo que es La segunda película Más que Premiada internacionalmente Y que aquí Curiosamente En México Era bien difícil Por el tema De unos Indígenas Levantados en armas Pues era muy difícil Aquí Tener salas Pero fue Una experiencia Maravillosa Esa El violín El violín Pero finalmente Lo mío Es la canción Habrá un tiempo En que habrá tiempo No lo perderemos Lo derrocharemos Y haremos de este ocio Prioridad nacional Habrá un tiempo En que habrá tiempo Caminaré entre risas Entre amigos Entre risas Y me fumaré un cigarro En la Alameda Central Un peso aquí Y un peso allá Rasguñando Porque esta vida Poco da Un domino en la mesa Un vaso de cerveza Y un buen concierto Recordar Volverán Volverán Esos días De antaño Cuando en mi barrio No era un extraño Y las heridas En las rodillas No saben más Que los fuertes dolores De este corazón Volverán esos días De antaño Cuando en mi barrio No era un extraño Y las heridas en las rodillas No saben más Que los fuertes dolores De este corazón En la beso Y de este corazón Habrá tiempo y nos reiremos de este tiempo Y miraremos con nostalgia aquel tiempo cuando no había tiempo Me dormiré desnudo y volveré a soñar Habrá un tiempo, en que habrá tiempo, no lo perderemos Lo derrocharemos, guiaremos del amor, religión oficial Un peso aquí y un peso allá, rasguñando Porque esta vida poco da Un domino en la mesa Un vaso de cerveza Y un buen concierto recordar Volverán esos días de antaño cuando en mi barrio no era un extraño Y las heridas en las rodillas punzaban más Que los fuertes dolores de este corazón Volverán esos días de antaño cuando en mi barrio no era un extraño Y las heridas en las rodillas punzaban más Que los fuertes dolores de este corazón 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 Por toda su guía Ya sé que tú escribiste un libro Pero no te voy a quitar los clientes No, no, al contrario No, sí, todo el mundo Todo el mundo Y está bien Porque a cierta edad tenemos que poner Es novela, es ficción Maravilla, maravilla Que eso es una gran noticia Para todos los amantes de la canción que sabemos que hay Claro, versa sobre la música, sobre el arte Maravilla, ¿cómo se llama? Se llama Mis más sinceros bemoles, historia de una banda de rock Me tengo que ir, carnal Porque, ¿qué crees? Vámonos, ¿no? Con Vivir, ¿no? Con la Vivir Saludos, saludos Pero yo voy para allá Gracias, carnalito No, no, gracias a ti De verdad, por palabras, por canciones tan chidas, tan memorables, nuestro No, no, igual es moto a la admiración Carnalito Ahí seguimos, ahí seguimos, mi carnalito ¿Tú te consideras activista? Trato Trato, yo es como muy difícil como tú autonombrarte, ¿no? Claro Porque mis respetos realmente para quienes lo hacen Yo creo que yo lo hago desde el punto de la música, ¿no? Tratando de hacer por medio del arte un poco de conciencia O buscar cierta justicia, cierta lucha Claro Este, para darle visibilidad, ¿no? Pero hay gente todavía más pesada que va y se mete y se pone en medio y en el centro de donde está la lucha, ¿no? Entonces, todavía les admiro más y les agradezco muchísimo Estoy seguro de que sabes que el significado que ha adquirido tu canción, tu canción sin miedo Y no me refiero solo a canción sin miedo, sino a toda tu obra Porque supongo, estoy seguro, que de aquí en adelante será esa otra canción, una canción sin miedo Así es Pues vamos a echarnos una rola, yo... Pues canción sin miedo Yo le pedía a Vivir esa canción Yo, no solo yo, en realidad todas, todos, la queremos La compañera camarógrafa Vale Katia Katia Pablo Pablo, querido Vivir Quintanaquí, de verdad, gustosísimamente Muchas gracias, Pablo Ánimo Señor presidente Hoy a las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo Nos crecieron alas A cada minuto, cada semana Nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, las desaparecen No olvides sus nombres, por favor Señor presidente Por todas las compas, marchando en reforma Por todas las morras, peleando en Sonora Por las comandantas, luchando por Chiapas Por todas las madres, buscando en Tijuana Cantamos sin miedo, perdimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza El feminicida Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una Respondemos todas Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria Soy la niña que subiste por la fuerza Soy la madre que ahora llora por sus muertes Y soy esta que te hará pagar las cuentas Por todas las compas, marchando en reforma Por todas las morras, peleando en Sonora Por las comandantas, luchando por Chiapas Por todas las madres, buscando en Oaxaca Cantamos sin miedo, perdimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza El feminicida Que caiga con fuerza El feminicida Y retiembla en sus centros la tierra Al sororo a rugir del amor Y retiembla en sus centros la tierra El soloro a rugir del amor Ha sido un placer enorme vivir Estarte, estar aquí contigo Recibirte, estarte Start, you know Este, de verdad, de verdad Conocerte personalmente Hemos sabido de ti Igualmente En estos últimos dos años particularmente Y bueno, eso, felicitarte Y agradecerte tanto Muchas gracias, querido No, para mí un placer Muchas gracias Y a todo el equipo De verdad que sí Qué barbaridad Muchas gracias Al contrario a ti La otra canción Muchísimas gracias De verdad nuevamente Y pues nos vemos la próxima Esto es el primer capítulo De la otra canción popular Mexicana Y del mundo Cuando vienes a cantar a la casa Cantando Cuando vienes a cantar a la casa 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 Bueno, y tú qué pasa, qué pasa Hermoso, muchísimas gracias Al hombre, a ti, muchas gracias De verdad, encantado tenerte aquí Escucharte aquí de viva voz Igualmente, muchas gracias Ahí seguimos Foto, foto ¡Adiós!